Música Puedo morir como nací, sabendo un puro sencillo y optimista, que pie sobre la tierra como un árbol, en las filas del partido comunista. Me vi sobre la tarde en mi ventana, y me sentí un diestro paisajista, lo que bello es pintar para la vida, pintar para el partido comunista, pintar para el partido comunista. Música Será aplastado en el mañana limpio, por el limpio partido comunista, por el limpio partido comunista. Música Quiero que mi sangre fluya fácil, siempre y a la primera vista, yo no puedo equivocarme compañeros, mi amor es del partido comunista, mi amor es del partido comunista. Música 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 Música